Bueno, debo decir lo siguiente, que realmente a mí me llama la atención que en el Congreso de este país las preguntas y las respuestas vengan previamente formuladas. Ah, bueno, sí, de toda la vida. Y con lo cual el que pregunta no necesariamente se le responde porque es que los papeles no... O sea, lo que te quiero decir es que no existe un equivalente de respuesta a una pregunta normalmente. Exactamente. Y entonces, claro, lo que hay ahí es un galimatías y, por supuesto, una falta de sindéresis, diría yo, en materia, en casi todas las materias, evidentemente, no solamente la educación, como decía Roberto, sino también en materias económicas. Y lo que tú decías me parece sumamente importante sobre el tema de los fondos europeos, que son los que están causando la inflación, es decir, mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Porque se distrae con el tema de los fondos europeos y la ejecución de los mismos fondos, se distrae el problema presupuestal. Y uno de los problemas es que si concomitantemente se bajara el gasto público y concomitantemente se redujeran los impuestos, tendría un doble efecto. Primero que todo, meterle dinero para bienes de capital al sector productivo de la economía, con lo cual morigeraríamos el declive del Producto Interno Bruto Real de la economía. Y, en segundo lugar, disminuiríamos la velocidad de circulación monetaria, que es otro de los problemas que va inflamando, por así decirlo, el problema inflacionario, el tema inflacionario. Entonces, a mí me parece que ahí lo que hay en el Congreso es un poco un diálogo de sordos, que unos hablan de unas cosas, pero que no integran los conceptos, y los otros tercian sobre la bondad de este presupuesto, que es un presupuesto exagerado que no va a solucionar, sino que va a agravar el problema inflacionario y el problema de desempleo del país.